Hemos mantenido una muy interesante reunión en la que hemos podido abordar los diferentes proyectos que desde la consejería se están poniendo en marcha y de los que son beneficiarios miles de almerienses. Yo quiero recalcar que la buena relación con la consejería de Igualdad que ella dirige ha tenido mucho fruto a lo largo de los últimos tiempos y de manera muy especial en esta situación tan complicada que estamos abordando. La comunicación, la conversación, la puesta en común de la realidad a la que nos enfrentábamos y el tener una administración leal a la que poder dirigirnos en una materia tan sensible como esa, desde luego ha sido de gran ayuda para el ayuntamiento y yo, querida consejera, te lo quiero agradecer también. Hemos estado hablando un poco de la situación de los servicios sociales y también de la necesidad que tenemos de abordar algunos proyectos que sobrepasan la esfera autonómica, la esfera municipal y que son muy necesarios. El más importante de todos, diría yo, que es la necesaria financiación de la dependencia en nuestro país. Como sabéis, en la ciudad de Almería hemos hablado mucho a lo largo de los últimos meses, de los últimos tiempos, acerca de esa financiación. Para muestra un botón, el Ayuntamiento de Almería, que acaba de culminar el proceso de contratación del nuevo servicio de ayuda a domicilio, ha tenido por primera vez que poner una cantidad superior a un millón de euros de fondos municipales para poder igualar el salario de esas trabajadoras. He planteado, como bien ha dicho el alcalde, aspectos muy importantes que es lo que le interesa sobre todo a los almerienses en cuanto a lo que respecta a mi consejería. Por una parte, entendemos como una necesidad prioritaria, como bien ha dicho el alcalde, el pacto por la dependencia. Solamente consiguiendo un pacto a nivel nacional, garantizaremos el derecho subjetivo que tiene cada uno de los andaluces y de los españoles a tener un sistema de dependencia digno, seguro y garantizado. Lo hemos liderado, como bien has dicho, desde el Gobierno andaluz, desde esta consejería. Hemos ido a Madrid a solicitarlo. Tenemos a todo el sector de la dependencia con nosotros y falta el paso adelante del Gobierno central. Tengo que decirles que actualmente la consejería que lidero aporta el 80% del gasto de dependencia. Estamos hablando de 1.500 millones de euros. ¡Gracias! ¡Gracias!